Esta es una producción de Grupo Fórmula. Ahora de viva voz el doctor Gonzalo Hernández Licona, director de la Red de Pobreza Multidimensional Oxford y quien fue nombrado en 2017 por la Organización de Naciones Unidas, miembro del Grupo de Científicos, encargado de elaborar el informe sobre desarrollo sostenible a nivel global, además de haber sido fundador y director del Consejo Nacional de Evaluación Política de Desarrollo Social, el Coneval. Muy buenos días, doctor. Gracias por estar con nosotros. Hola Ricardo, muy buenos días. ¿Cómo estás, mano? Gonzalo, sé que no tienes una bola de cristal, pero además de contar, también has hecho mucha prospectiva. ¿Cómo ves este segundo semestre que está por comenzar? Porque en sentido estricto junio es todavía parte del primero. Pero esta segunda mitad del año, a partir de indicadores como el fin de la sana distancia, el inicio de una nueva normalidad, en contraste de la gira del presidente a cielo abierto, y bueno, el momento que se está dando en la sociedad, al interior de los hogares, la amenaza terrible también de la pérdida de millones de empleos. Gonzalo, ¿cómo ves? Muchas gracias Ricardo. Mira, yo lo que veo hoy, que es primero de junio, yo ahora sí que no veo claro, ¿no? Porque siente que estamos, esta famosa reducción o aplanamiento de curva, o como queramos llamarle, en México todavía no se da. En nuestros países, Estados Unidos, Nueva York, como ciudad, ya están de bajada, tanto las muertes diarias como los contagios diarios. En México todavía no. Entonces, en México no estamos ganándole a la pandemia, no le estamos domando, y ya estamos saliendo, hoy estamos queriendo salir de gira, ¿no? Entonces, lo que no me queda claro es que esta nueva normalidad, ¿qué quiere decir? Porque no sé cuál es el momento de quiebre. Me parece que hay una confusión muy fuerte en el mensaje gubernamental. A las 7 de la mañana nos dicen que estamos domando la pandemia, y 12 horas después nos dicen que estamos en foco rojo casi todo el país. Entonces, en primer lugar, yo creo que no hay una congruencia del mensaje gubernamental, lo cual implica que la gente no sabe qué hacer o va a hacer lo que quiera, y lo que va a implicar en el corto plazo es un incremento de muertes importante porque la gente no tiene claridad de qué hacer exactamente. Segundo lugar, al mismo tiempo, entre febrero y seguramente mayo, o sea, el fin del último día de mayo ayer, hemos perdido cerca de un millón cien mil empleos formales. Es decir, la pérdida del empleo sigue siendo una tragedia nacional. La caída en los ingresos del empleo informal puede ser del 60-80%, y esa pérdida de empleo que estamos sufriendo va a repercutir en población con mayor pobreza. En mis cálculos propios, digamos, creo que un incremento de 13.3 más o menos millones de personas en la pobreza. Por lo tanto, ese segundo semestre, pues va a... A ver, Gonzalo, espérame, pero nos estás dando un dato terrible. Increíble. Se hablaba hace no mucho de parte del propio Coneval de 10 millones de mexicanos que bajarían de clase media, media baja, a pobreza. ¿Tú hablas de 13 millones de nuevos pobres en este año? Exactamente, 13 millones más o menos. Por supuesto, son cálculos, como tú dices, nadie tiene la buitomática, pero a estos cálculos le estamos añadiendo la pérdida de ingreso, la pérdida en acceso a la seguridad social, la pérdida en acceso a la salud, y el incremento en la inseguridad alimentaria. Entonces, si tú sumas esas cosas, es el pronóstico que tenemos de este lado, ¿no? Pero más allá del número 13 o 10 o 12, el mensaje es, a partir de la pandemia y de la poco apoyo gubernamental, vamos a incrementar la pobreza en este año muchísimo. Los niveles serán los máximos posibles que hayamos tenido en México desde 2008, al menos que se mire la pobreza de esta manera. Ahora, ¿qué efectos puede tener en los días subsecuentes, semanas y meses, este caos o esta sensación de falta de una estrategia conjunta, de un mando claro? Se habla de que hay mediciones de parte del gobierno federal sobre lo que está ocurriendo en todo el país. Pero también que se deja al arbitrio de los gobiernos las determinaciones. Yo no sé si, así como por decreto se reconoció cuándo empezaba la pandemia, a pesar de que ya se estaba manifestando en todas partes, y aquí no, aquí el gobierno, vamos a ser claros, el presidente decidió cuándo empezaba la pandemia, y pareciera ser que la intención es cuándo termina, porque me llama la atención que veníamos teniendo 300 y tantos muertos de promedio por día, de pronto ayer pues nada más 150, para no llegar a esta cifra catatónica de los 10 mil. Pero a partir, como me da la impresión de que ahora la intención es que ya se acabó, y esta es la cifra, y ya lo que venga ya es responsabilidad de los demás. Sí, esa es la impresión que a uno le da, que los tiempos los marca el presidente, no a partir de datos duros, no a partir de recomendaciones científicas de su propio gabinete, sino a partir de los tiempos políticos del presidente. Por eso decía al principio, y parece muy confuso para la población decir, a ver, ya no hay sana distancia, ya no hay sana distancia, se acabó la sana distancia, porque esa es un poquito la forma de ponerlo. Sí. Estamos en una nueva normalidad, pero las muertes, efectivamente ayer fue baja las muertes diarias, pero si tú ves las gráficas, va subiendo y bajando, o sea, en la tendencia, seguimos subiendo las muertes diarias, como tendencia, más allá del cambio diario, ¿no? Sí. De hecho, los martes parecería que son picos importantes de muertes, porque seguramente los martes retoman y registran los días previos, ¿no? Sí. Esto hasta el momento sigue subiendo, por lo tanto sí creo que habrá confusión, es posible que se empiece a restablecer actividad económica, pero el costo será muchas más muertes y hospitales saturados. Nos queda un minuto, algo más que quieras puntualizar, o sea, lo que no te haya preguntado. Mira, nada más, yo subrayo un tema que me preocupa mucho, por supuesto las muertes preocupan, el tema económico preocupa, pero preocupa que las iniciativas ajenas a lo que el presidente tiene en mente no se toman en cuenta ni para la pandemia, ni para el futuro del país. Entonces, cualquier iniciativa, cualquier sugerencia, cualquier cosa que se aparta de Pemex o de programas sociales tradicionales, el presidente no solamente no le gusta, sino que las bloquea. Me preocupa mucho que en la pandemia hayamos recrudecido la visión de una sola persona a costa de las iniciativas múltiples de un chorro de gente en el país. Ese me preocupa mucho como futuro del país. Gonzalo Hernández Licona, como siempre, gracias, gracias de verdad, te aprecio mucho la desmañanada, te mando un abrazo, gracias por estar con nosotros. Un abrazo, Ricardo.